de la aldea del sonido a lo foca noventa y nueve punto tres, dale me gusta, ahora. Comparte, suscríbete. Ese señor vino con la menopausia rebortea. Ya lo sabe. Señores, y sigue los problemas en la televisión, un programa que no tiene mucho tiempo en el aire, ya se está diciendo que lo van a trasladar a otro canal. ¿Cuál es ese? Será movido a otro. Ah, pero ese comentario tuyo de ayer de la televisión con los ratings en la mano. Entonces, o sea, abandona un canal y se va para otro. Se va para otro y que no está registrando el rating o no es lo que se esperaba. Y mucha gente tuvo razón con relación al tema porque dicen que la producción está floja. Estamos en el aire, Wander. Estamos en el aire. Yo estoy alta. Es una estrella, Wander, ¿eh? Esa llama no es un boche. Una estrella, Wander. Dígale, pongo un ching para allá. Un ching para allá. Un ching para allá. Pongo el ching para allá. Pongo el ching para la puerta y no botan más boche hoy. Miren. Entonces, van a mover este programa porque no está dando los ratings y mucho, mucha gente en las redes decía que ese programa, como que la producción no era para ellas. ¿Cómo? Como que ese horario ameritaba otro tipo de producción. ¿Cuál programa? Y le estoy hablando de Tonight. Tonight por la noche. Tonight por la noche que es de Nayoni Reyes y Karolin, que hay que destacar que son dos estrellas de la comunicación. Sí, pero no todo el mundo es milagros, hermano. Ahorita vienen señores. Aquí no estoy poniendo en tela de juicio la preparación de Nayoni y Karolin. Son dos estrellas. Pero no son milagros. Probadas. No son milagros. Probadas. Pero lamentablemente esa producción no está acorde a ellas y como yo hablo con números y resultados, ahí están los números. Y es posible que la que la cambie a telecentro. Yes. Mi madre. Mantiene mejor. No todo el mundo es milagros hermanos, ya en la Tavares. Una producción así debe ser soportada por una figura de peso. Eso es diario. Milagro Tava diario, por eso que no es para todo el mundo. A mí me parece que hay el fallo. Yo dije al principio, al día siguiente del programa, yo dije eso es, eso es, eh, Chévere Nice y milagro. Eh, a mí me parece que ahí lo que falló fue la búsqueda, la búsqueda de los talentos, o sea, que la química entre dos talentos, porque por muy buena que sea Nayoni, muy buena que sea Karolin, que es muy buena Karolin. Lo son las dos. Entonces, no significa que ambas van a ser la. La mutual. La chispa. No la, no la están dando. Si tú pones a Karolin con otra persona, posiblemente sí daba la chispa. O a Nayoni no, es que Nayoni es para otro tipo de programa, un programa más serio, un programa más. Más de entrevistas. Para adultos. Más de entrevistas, sí. Ah, más de entrevistas. Sí, por su temple, es cierto. Este programa que está ahí, no es para. Hay que entender algo, hace muchos años que venimos escuchando de que la televisión está desapareciendo, que va a desaparecer, porque ya la gente no ve televisión, la gente está en el celular, en la tableta, en el computador, en el radio también. En su vehículo, colocando en las plataformas digitales. ¿Qué pasa? Cuando entró el veinte veinte, el covid diecinueve, hizo un quiero de que el que no estaba digital, se actualizara, hiciera su aplicación, su app de su canal, porque la gente ya no estaba sentándose, aún estando en su casa, no se estaba sentando en un televisor. Mira, que en pandemia fue donde se registraron los números más altos de teleaudiencia, en pandemia, pero aún así. Pero que veían series. Sí, lo digital, lo digital, creció mucho. Entonces, lamentablemente, hay que entender que la era cambió. Yo tenía tiempo escuchando ahí, la era digital, la era digital, entró con la pandemia, y el que no se actualizó, desaparece. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Sí. ¿Qué tienen que hacer ellos? Adaptarse, hacer los conceptos en base a lo que está demandando el público, sin perder su calidad, porque tú le puedes dar lo que el público quiere, pero con una calidad que conecte con ese público, que es lo que ha pasado, que muchos no conectan. El tú coger o que tú veas en redes sociales a fulanito, a Juanito, a marca, a quien sea, y tú llevarlo a la televisión, no es lo mismo un video que yo edite en mi celular, a que tú tienes que hacerlo, 3, 2, 1, ¡al aire! Si te fuiste en blanco, si te fue el texto que tenías aprendido, te volviste un 8. Entonces, no es lo mismo. Yo pienso que mientras las personas de la televisión sigan con el discurso de que no es verdad, que la televisión está muerta, que lo que están haciendo, los programas digitales, son cosas como sin argumento, cosas como basura y esas cosas. Mientras tengan ese discurso, la televisión seguirá en esa agonía y un día va a morir. Por ejemplo, a mí me encanta gente como Pamela, que Pamela está en la televisión, pero no, pero no, no, no ignora las redes sociales. No, 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 imposible. Y tú, no ignorarla no significa que tú tengas un programa ahí, como por ejemplo el de Yarna, un programa, y que suban un video, un video anunciando lo que va a pasar el próximo sábado. No publican más nada, eso no es, eso no está en las redes sociales. La gente, la gente de ahora que está en redes sociales no percibe eso, ni acepta tampoco eso. Entonces, yo creo que es mejor actualizarse y ponerse a alabangar en lo que está de moda si quieres permanecer. Ahora, si tú quieres morirte junto con la televisión, pues también se acepta. Lo hablamos fuera del aire. No importa. Y lamentablemente lo va a escuchar duro en lo que hablamos fuera del aire. Mientras esté viva, Yagna Tavares, Don Jochi Santo, Maricela Álvarez. Vamos a decir eso. Sí, Maricela Álvarez, que son de esos tres pilares. Milagro que no se ha retirado, que después de la presidencia ella va a volver, ella va a volver. Se percibe que el coqueteo, Milagro Germán. Esas figuras, una Lisset Selman, la voy a sumar a esa lista, que son... Mira, yo no sumo a Lisset. Yo sí la sumo, porque son de esos que abrazan y atesoran la televisión, de la televisión, de calidad, lo que están apostando a que no muera. ¿Y Lu García? No. Claro, tiene un programa de calidad. Tiene un programa de calidad, pero yo la meto en ese grupito. Cuando ellos desaparezcan, se va a Lu García también. La televisión puede seguir fácilmente sin Lu García. Perfectamente sin Lu García. Cuando él habla, cuando él menciona esos nombres, son gente que son colombianos. Son colombianos. Ya, Yagna Tavares, Maricela Álvarez, Álvarez y Milagro Germán. Son templos. Esas son como las caras en la actualidad de la televisión tradicional. Sí, ellos son la televisión. Cuando esas personas que van a desistir, porque el tiempo pasa, el tiempo avanza y la gente desaparece. Cuando ellos desaparezcan, si no se actualizan, la televisión va a desaparecer. Bueno, pero recuerda, recuerda que próximamente va a haber el apagón análogo y viene la televisión a nivel digital. Vamos a ver qué trae eso. Señor, yo estoy viendo una, una serie de HBO. Van a ver personas análogas en televisión digital. No, eso sí. Yo estoy viendo una serie en HBO donde una de las protagonistas es Jennifer Aniston, donde la trama es la historia de una, de un canal de muchos años de Nueva York que está en el proceso de pandemia y donde ellos tienen que reunirse de emergencia diciendo que la comunicación digital estaba haciéndole un hoyo y que ellos van a tener que vender por pieza, por pedazo, por acciones. ¿Qué yo le trato de decir con eso? La vida cambia, todo evoluciona, todo tiene un final. Así como habían esas televisiones cuadradas, esos televisores que ahora son plasmas, así definito, así mismo está pasando con la comunicación. Lamentablemente la televisión no le queda mucho tiempo, al menos que se fusione, al menos que se fusione con lo digital. Lo digital es parte de la hora y estas generaciones que están subiendo es lo que están prefiriendo. Entonces usted productor, si usted no está acorde a lo que está exigiendo la nueva generación, pues usted va a quedar atrás y es lo que pasa con muchos canales, muchos programas que quieren mantenerse de una manera tradicional y por eso están agonizando, se están muriendo. Y mientras ustedes continúen grabando programas, sentarse en un estudio a grabar un programa con maquillaje, todo bonito, luz bonita, grabarlo e irse para su casa, esperar que salga la próxima semana o el próximo día de semana, no están haciendo nada. La gente no está esperando programas ya. La gente está viviendo lo de ahí, lo inmediato, ahí, pa, 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 pa. La gente dice, ay, el próximo sábado, tiene que que llegue el sábado para ver el programa. Ya no, eso es historia, eso es historia, eso murió hace mucho tiempo. Deben actualizarse o desaparecerá. Aquí, como tú mencionaste, la serie de HBO, aquí hay canales de televisión que le pasa lo mismo, que por vergüenza, como somos un patio así, chiquititico, por vergüenza, no han hecho eso mismo. Tú sabes qué pasa. Mira este dato, disculpa, José Ángel, Nelson Arroyo, quien el primero de febrero de este año, era presidente del consejo directivo de Lindo Hotel, había anunciado que el gobierno contrató en ese entonces 9.3 millones de dólares para comprar unas 450 mil cajas convertidoras para entregar a hogares más necesitados para cuando suceda el apagón de lo analógico a lo digital. Y que ya va a llegar un momento donde todos los canales de televisión van a tener que invertir en equipos digitales para poder transmitir. Eso viene pronto. Ahora, ese es el reto, los contenidos que se van a tener que crear para demandar a ese público que... Que eso significa que la gente dominicana, la mayoría, va a dejar de ver televisión porque no va a funcionar para ellos. No, porque ya... Bueno, vendrán nuevas figuras, vendrán personas. Cuando ellos dicen que, o sea, que en cada hogar, son 100 hogares, oíste. Es verdad. Son 100 hogares. Aquí hay gente que vive en la frontera para esa gente. Que para ellos la capital es Nueva York. Para esa gente. Esa gente no va a ver televisión entonces porque se acabó para ellos. A menos que Canal 4 continúe. Es que yo te voy a decir una cosa. A nivel comercial, atención a empresas, dueños de negocios, todo en general. Y usted cree que para yo ver su comercial yo tengo que esperar una semana. Pero usted está botando su dinero y me perdona. Porque... Ay, ya. Está siendo cruel con la televisión. Estoy tratando de explicar lo que está pasando. Lo que pasa es que la realidad es triste y es difícil. Porque yo vengo de la televisión, pero yo no puedo sentarme aquí a pintar pajaritos en el aire. Hay que hablar con claridad. Y es lo que está pasando. Y es la actualidad. Ahí están los números, están los resultados. Yo prefiero colocar en un programa de YouTube que yo lo veo y el público lo ve cuando quiere. Ya está ahora. Cuando... Yo voy a mi casa, llego a las 3 de la mañana. Llego a las 3. Estaba de pari. Es un reto. Y me meto en YouTube y veo un comercial. La mayoría de la población... La mayoría de la población no es vieja. No. No es joven. La mayoría es joven. Es joven. Es de 30 años para abajo. Las personas de 30 años para abajo son muy limitados los que sí ven televisión y esperan un contenido. Somos otras unas viejas que me da y mira que va a estar fuera. ¡Ay, lo quiero ver! ¡Lo quiero ver! ¡Lo quiero ver! Y uno lo espera. Pero ya la gente, la gente de 30 para abajo no sabe qué es lo que me interesa. Cuando yo estaba en Nueva York, tú sabes los viejos y viejas con batones que me decían yo me tiro esos shows de YouTube. Es verdad. Yo hablo con... A mí me hablo mucho viejita. Olvídate de eso. Yo hablo con mucho. Hay viejas y viejos que son locos con su YouTube. Bueno, era de la aldea y del edificio. Realmente lo que no evoluciona no cambia. Exacto. O lo que no cambia no evoluciona, mejor dicho. Hay que entender algo que para muchos canales les importa más un enlatado que una producción hasta muchas veces local. Realmente. Hay canales que les va mucho mejor con un enlatado, dígase, una novela, una serie, unos muñequitos, una película, les va mejor. Se lo vende ese enlatado a las publicitarias y tiene escenero frío. Solamente tiene que tener encendido el transmisor y el control master que lance play y salga a lado y vaya a la pausa. Les conviene el mantener un espacio X para no decir un nombre de un programa, prender luces, tener cámara, control piso, el coordinador, el editor, tener todo ese equipo le cuesta mucho. Es muy costoso. Es más fácil algo que ya existió que lo compró a nivel internacional y lo colocó. Mira, tú sabes que hubiese dado resultado, ya mencionando, por ejemplo, por poner un caso, a Extremo y quisiera que la gente opinara, si Extremo hubiese hecho un reality buscando presentadoras nuevas. ¿Qué lo hizo? No, no, no. Lo hizo. Ellos llevaban gente para contenido. No, 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 de verdad, de verdad. No, una producción de verdad. Esas muchachitas humildes que están en las universidades, que tienen una preparación, eso se hubiese ido abajo. Lo hicieron. Incluso hacen el dicho como tú planteas y esas muchachas que son desconocidas se hacen famosas en el reality y después las dejan en el programa. Ellos lo hicieron e incluso estaban buscando otros talentos para segmentos y cosas. No se sintió entonces. Y no sé qué pasó. No se hizo una producción real como tú dices. Perdón, perdón. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? René, René Brea. ¿Y dónde están las presentadoras de ese reality? La muchachita pobre de los barrios que están en la UAS cogiendo lucha y calor que están preparados. No se hizo. Y invitaban muchachas que están en los medios haciendo nada intentándolo para que fueran los talentos también otros hombres. Vamos a preguntarle a la gente. Ahora, hay una cosa. O sea, hay una cosa. Yo, o sea, lamentándolo mucho y apreciando a esa gente que toda esa gente de la televisión, todas esas grandes luminarias de siempre, yo las admiro y los respeto. Ahora, si usted no quiere actualizarse, voy a decir como diría Amelia Alcántara, me se importa que se haga. Ahora, la verdad es la siguiente. La única persona que está formando personas para trabajar en la televisión es Edilena Taktuk. Sí, es verdad. Es la única. Y hay que felicitarla con TV Imaginativa que, por cierto, esos jóvenes no pagan un peso para esa semana completa de actualización. La semana de verlo en vivo, pero llevan unos talleres por meses y meses que es costoso. Yo, inclusive, quería comentarlo allá en una parte finalera que ojalá grandes empresas apoyaran el proyecto de TV Imaginativa con Edilena Taktuk y World Voices. ¿Por qué? Reynaldo Infante. Sí. ¿Por qué apoyarlo? Reynaldo y Cintia. Cuando yo empecé en estos medios, vamos a hablar 20 años atrás, eso no existía. No había como tú capacitarte. No había. Ahora tienes las herramientas para educar su voz, para buscar su norte, para hacer voz comercial o doblaje, lo que sea, instruirse en la producción, dirección de cámara, coordinación de piso, en todo. Cuando yo empecé, eso no existía. Aprovecho para reclamar y lamber, el año pasado yo fui a esa imaginativa y una participación espectacular. Esta vez ni me invitaste. No, sí. ¿Oíste? A mí me invitó. Yo quiero aprovechar. No me invitó porque tú tienes tu vainita que me invitaron. A mí no. Sí, lo que pasa es que no fuiste. No me invitó. Ahora que hablamos de reality, quiero públicamente motivar a la producción y los dueños de aquí a ser reality porque yo quisiera ver en la plataforma una gente del Capotillo, una gente de Villajuana, que sea nueva. Pero aquí está el barrio. No, no, no. De esa gente nueva. ¿Sabes qué? Que le den una oportunidad aunque sea un día. Pero no diga el barrio. Aquí, aquí en esta empresa hay gente. Aquí está el barrio. Nueva, nueva. Hay gente que están pagados estudiando y no tienen oportunidad nueva. Otra cosa para ti. Estamos criticando a Jessica porque metió gente nueva. Llegó Popis. La gente es popi. La gente es popi. Es gente. Óyeme, te estoy hablando de buscar una. No es que tú vas a llenar un programa entero de novato. Ahora, Yelida, te voy a decir una cosa. Tú estás diciendo la producción del edificio. Hazlo tú. Prepáralo una propuesta. No, porque hay que accionar. No es decir. Es accionar. Tengo el concepto. Podemos este reality. Yo buscando de barrio en barrio, así como te fuiste con República, llevándolas colmado a la República, irte de barrio en barrio tú, hacerle ese demo y presentaselo a Melvin, a David y a Santiago. Tengo esto, porque de lo contrario, ellos no están enfocados porque hay muchas cosas más que a la República. ¿Qué le vamos a preguntar a la gente? Atención. Perdón. Cuando tú desayunas, tú generas. Perdón, perdón, perdón. Ok. A la gente, ¿qué le vamos a preguntar? Que si ve televisión realmente. Sería bueno cómo saber eso. No hay gente de gente nueva. No hay gente de gente nueva. La respuesta de lo que ellos pretenden. Dale. Dale. Ok. Queremos que nos llames. 809-566-9393. La aldea del sonido. Ok, adelante. Hello. Exprésate con la televisión. Exprésate. Exprésate con la televisión. Adelante. Se cayó. Exprésate. Exprésate con la TV. No, la TV no. ¿Por qué me sacan del aire al que dijo que el único programa que no necesitaba sostener en la plataforma era Generación a la Poca? ¿Cómo fue? ¿El único programa qué? El maestro la última semana de Generación dijo que este es el único programa que no necesita subsidio en esta plataforma. ¿Subsidio? ¿Subsidio? Bueno, él tiene 32 años sin perder. Perdió. Perdió. No te burles. No te burles. Ey, tenemos al aire. Aquí la llamada. Hello. No te quille. No. Que tu generación. Hola. Dime. Oye, ya. Yo no voy a dar opinión sobre esto, pero lo que sí voy a decir es que estoy contenta porque ya tengo un radio y estoy escuchando la emisora. ¡Qué bueno! Felicidades. Perdón, ante la última llamada. Lo que ha hecho la aldea del sonido, la gente no estaba en escuchar radio así. La gente buscaba YouTube y con la aldea hemos vuelto a un público a sintonizar la radio. A colocar la radio. A colocar la radio. Regalar radio a la gente en la calle y en el público. Aló. Vamos a buscar su radio. Hola, el equipo. Diga, adelante. Quiero felicitar a la pulsa por AMB en verdad. Ustedes son de entretenimiento hecha gente. Obrigado. Dígame. Una pregunta. ¿Qué pasó con Generación no lo foquen? Ay, el lunes vamos de 12 a 2. El lunes vamos de 12 a 2. Como diría un personaje de antes. Ella murió. Escuchen esto, para los que están en sintonía, colocó ahora el radio. Un momentito. El lunes, la aldea del sonido, esto que están escuchando, vamos de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Te tocó. Aló. Cristian, te tocó Cristian. Aló. Señores, déjenme a Cristian tranquilo. Señores. Déjenme mi vida en paz. Aló. Déjenos tranquilos. Aló. Diga. Sí, desde Estados Unidos. Qué bueno. Diga New York. Pándame dinero. Lo estoy escuchando vía internet. Sí. Gracias, hermano. Solamente quiero llamar para felicitarlo. Excelente, excelente, excelente. Gracias. Qué bello. Y lo otro es, lo otro es, hay un video de Isaura a, o sea, hablando de la gente negra, puso un huevo. ¿Y cuándo fue eso? Puso un huevo enorme. Qué racista. Y dice eso aquí en Estados Unidos. Fíjeme, la, la atacan de todos los medios por siempre. Sí. Por eso es que sus compañeros son morales y su papá. Gracias por tu llamada, hermano. Seguimos en Nueva York. Adelante, hello. Para mi enero, dudo mucho de eso. Seguimos en Nueva York. Hello. Hola, buenas tardes. Sí. Les habla a mí, Rosario, de Nueva York. Hola. Diga, hermano. Ustedes están haciendo buen trabajo como están apoyándola y el entretenimiento. Les felicito de corazón. Muchas gracias. Gracias, gracias. Amisando el espectáculo. Aprovechar y felicitar a un oyente full de esta plataforma y el programa La Mexicana que llama The North Carolina. Sí, sí, sí. ¿Hay una señora mexicana? Suri Morales. ¡Dale, hermanito! Muchas felicidades, Suri. Ella ama este edificio. I love you, Suri. Seguimos, seguimos en Nueva York. Adelante, hello. Hello. Imagínate, donde ya todavía se piensa que Georgina Duluth y Lucía son talentos. En vez de pensar en un arroz, en un Ana Beato y esa persona así. Dile, me interesa a la nueva generación, señores. Ya los muchachos de esta generación ya no conocen a Georgina Duluth. Se me olvidó mucho de ella, ni la conocen. Estamos en la calle y es un talento. Eso es un talentado. Y es un talentado. Seguimos en Estados Unidos. Hola. Buenas tardes. Hello, ¿cuál es? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Esa voz que viera. Pero estoy esperando ahí mismo el video en YouTube. Se ve ya. Y estoy muy feliz porque bajan de 12 a 2. Y, Bernie, necesito que me tienes en WhatsApp para mandarte tu Christmas y José Ángel también. I love you, mami. Mira, que le tengo un tema muy bueno que me relaciona a él. Vamos a seguir en Nueva York. Hello. No, bueno, estamos bien. Hello. ¿Desde dónde, hermano? Sí, le hablo desde Boston, Massachusetts. Boston, me encanta. Desde Boston. Boston, Boston, Boston. Boston, Diga, Boston. Vamos para allá. Sí, para felicitarlo por el programa. Está todo bien. La Bernie, una cura, la risa malvada que tiene. Todo bien chulo. Yo soy camionero aquí. yo paso los videos lo mejor. Yo llego a los sitios porque trabajo mayormente de noche. Y yo pongo su video de ustedes y con eso que yo llego de una vez a los sitios. Si tú vas a la carretera de noche y me vas a mí parado en la calle, tú me subes en la guagua. Está loco. Está presina. Este mundo ahí atrás. ¡Ay, está con él! ¡Ah, está con él! Mira, y gana muy bien. Mira, y gana muy bien. Un abrazo, sí. Un abrazo para todos los camioneros que... que escuchan el programa. Son muchos los camioneros. Me encanta. Aló, adelante. Estamos aquí en Santo Domingo. Hello. Dígame. Yo te voy a decir algo. Dime. Yo tengo 32 años. Sin perder. no me acuerdo la última vez que yo vi una televisión dominicana. ¿Cómo? Wow. Es la realidad. Oye, y tengo el cable instalado y se está apagando prácticamente sin utilizarlo. Porque tengo un triple play. Tú y yo. a mí me pasa eso. Somos dos. Yo pago un servicio de cable que yo no uso. Dos llamadas más. Dos más. Hola. Aló, sí, hola. Aló. Buenas tardes. Hola. Nos escucha adelante. Hello. Hola. Hola, mi amor. Hola, muchachos. Hola. Ustedes son mi cura. Ustedes son mi cura y mi enfermedad. Tan bella. Tan bella. La de 56. La de 56. Un beso. Tan bella, tan bella. Vivo en Santiago. Vivo en Santiago. Vivo en Santiago de los caballeros. Ay, vamos a ir. Vamos para allá. Domingo. ¿Por qué no es todo? Es la bella. Yeli, pues está linda. Escuchate que está linda, Yeli. Sí, Yeli, preciosa. Yeli, ese médico te queda precioso. Es novio mío, pero él no lo sabe, que es Iván. Es verdad, yo soy tu novio. Papá Santiago también. A mí me gustan mayores. Ustedes son un amor, un amor. Gracias, gracias. Ustedes son el toque de queda. Ustedes son, wow. Gracias, mi amor. Un beso grande. Ella dijo segmento. Un beso grande para ti. Make-up. 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 Señores. El make-up. Una más, una más. Una más, una más. Una más y ya. Hola. Hello. Bueno, bueno, ¿cómo estás, muchachos? Súper bien y mejor ahora que estamos en contacto contigo. Yo no tu voz. Qué bueno. Una pregunta, manado. Ah, Iván, perdón. Iván, lo han hecho varias veces. ¿Qué pasó? La pregunta, pero tú no has respondido. Te deja yo haber el toro ahí y no la respondes. Sí, así. ¿Qué pasó con generación a los foques? ¿Qué pasó? Escucha, escucha. Porque generación a los foques, que aunque ustedes se tengan su tiradera y su vaina, generación a los foques tiene un público que los sigue y espera por él. Te voy a responder. Te voy a responder. Oye, ¿qué fue lo que pasó con generación a los foques? ¿Qué pasó con generación a los foques?